La matina, mi sona alzato, vela chao, vela chao. La matina, mi sona alzato, y otro ator invasor. O partidiano, porta mi vida, vela chao, vela chao, chao, chao. O partidiano, porta mi vida, y mi centro. La matina, mi sona alzato, y otro ator invasor. La matina, mi sona alzato, y otro ator invasor. La matina, mi sona alzato, y otro ator invasor. La matina, mi sona alzato, y otro ator invasor. La matina, mi sona alzato, y otro ator invasor. La matina, mi sona alzato, y otro ator invasor. La matina, mi sona alzato, y otro ator invasor. La matina, mi sona alzato, y otro ator invasor. muerto per la libertad